Hoy contaremos la historia de Mitch Herrera, una joven que inició en el fútbol con apenas 5 años y de manera posterior incursionó en el arbitraje para hacer de ello su trabajo. En el arbitraje ya voy, este año voy para 7. Inicié por una invitación de un amigo, porque no tenía árbitro y me hizo la llamada, me dijo que le echara yo la mano respecto porque yo sabía un poco más de esto, que yo lo había jugado y pues ojalá le pudiera ayudar. Pero he pasado mi alcoolesia en una cancha de fútbol en la capital poblana. Mitch Herrera recibió una agresión por parte de un jugador conocido como el Panda. Yo al escuchar eso paro el partido, por lo consiguiente está dentro de la cancha el jugador, me volteo, le saco la tarjeta roja, indignado yo creo que le saqué la tarjeta roja, con todo su coraje me avienta el celular, me avientó el celular al ojo. Yo por lo consiguiente la mayoría sabe que yo uso lentes, entonces a mí me avienta el celular al ojo, yo me volteo, veo que cae su celular al pasto, lo recoge y se sale de la cancha. Dicha agresión le ocasionó una lesión ocular, poniendo aún en riesgo la visión de la joven árbitro. Me echaron agua en la cara para que me limpiaran también un poco la sangre dentro del ojo y se veía lo que era la agresión, una herida en el pómulo que me ocasionó tres puntos, un derrame a mitad de ojo del lado izquierdo y por consiguiente una línea que cruza de la cornea iris, entonces esas fueron las lesiones que yo presenté. Mitch Herrera ya procedió de manera legal en contra del agresor y en tiempos de tanta violencia de género dejó un mensaje a las mujeres y a la sociedad. Pues no nos quedemos calladas, que alcemos la voz, como yo lo estoy haciendo ahorita en mi caso, en el deporte. Yo creo que la sociedad está muy mal educada en este ámbito también, en el soccer amateur. No callemos, simplemente solamente alcemos la voz para que nos escuchen, nada más.